Carla Pineda descubre las pasadas de lanza de los miembros Una novia, le dije, para cortarla que me iba a estudiar a Francia Y Hugo Alcántara, el comediante detrás del personaje Alguien me dijo alguna vez, es que no tienes oficio, es que entonces no lo traes Miembros al aire, este jueves, 9.30 de la noche, por Unicable